este podcast es hecho posible por personas como usted vaya a luisjobel.com y apoye por medio de Patreon o Paypal para seguir con programas como este no se olvide de comentar y compartir este blog con sus amigos y así también apoyar a luisjobel.com gracias gracias muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches este es luis alberto jovel trayéndole otro jueves de estudios sobre el judaísmo específicamente el judaísmo del segundo templo el día de hoy voy a hablar de algo de que a muchas personas no les va a parecer quizás pero para mí es siempre algo que tiene que ver con el judaísmo del segundo templo específicamente estoy hablando de la fecha que se redactó o que se escribió o que se compiló el libro de Daniel la posición la posición tradicional es de que el libro de Daniel fue escrito en la fecha más o menos que dice el libro de Daniel en el capítulo 1 en el tercer año del reinado de Joasim ese es Daniel 1.1 que más o menos viene siendo el año 606 antes de Jesucristo la situación ha sido que desde R.H. Charles en los años primeros años del siglo 20 se ha llegado a un acuerdo o un consenso de que el libro en sí ha sido escrito en el tiempo de los macabeos o sea en el año 165 antes de Cristo hay un comentario hay muchos comentaristas que defienden la posición de que el libro fue escrito anterior a esto solamente quiero mencionar lo que Joyce G. Baldwin en su comentario del team de Old Testament Commentaries lo que ella dice que aparte de mencionar de que fue R.H. Charles el que introdujo esto aunque ya habían otros comentarios pero fue el que hizo más fuerza con respecto a la nueva fecha de redacción o de composición del libro de Daniel habla de que de los capítulos 1 al 6 el lenguaje refleja muy bien el arameo que de la época de la cual se está hablando los años 600 antes de Jesús y creen que ella propone de que si no fue totalmente escrito en el en el en el año que Daniel dice que se escribió en la época que Daniel dice que se escribió si se puede ver que en los capítulos restantes después del 7 y se puede apreciar de que ahí sí puede que puede haber redacción en los años 300 pero esa es la esa es la forma con la cual ella defiende la una fecha que es más contemporánea a lo que el libro está diciendo esa posición casi no se tiene ya esa posición casi no se defiende estaba buscando un yo en google scholar en inglés y estoy viendo de que no encontré casi nada de 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 pasajes o mejor dicho de artículos académicos con respecto a eso porque parece que ya se ya se aceptó y Baldwin se queja Baldwin escribe por el año 77 el comentario fue fue publicado en el 78 y Baldwin se queja de que de que esta posición con respecto a la fecha de los macabeos que es el segundo siglo antes de Jesús ha tomado demasiado fuerza y que aún hay que considerar la evidencia interna con respecto al a la fecha más anterior del siglo 2 eso es la que se eso es lo que se defiende y también de un punto de vista más cristiano en el sentido de que nosotros creemos la profecía también Baldwin y muchos lo que están están defendiendo es que Daniel directamente y sin duda profetizó lo que lo que pasó no es meramente algo que lo que se le llama en latín eventum eventus ex vaticinum ex eventus o sea una una profecía después del evento eso es lo que muchos creen que está haciendo Daniel lo que lo que pasa es esto también que ocurre de que en el mundo apocalíptico para ellos eso no es problema pero para nosotros para nosotros si es problema y recordemos también que y este sería otro tema pero ya está fuera de la época de la cual yo me estoy concentrando que el libro de Isaías o el libro de Jeremías y todos esos libros son escritos o redactados después de los eventos por eso es que tenemos bastante reflexión teológica y en muchos casos también tenemos como el caso de Samuel de crónicas tenemos bastante crítica con respecto a los reyes porque los están viendo ya de de años de cientos de años después de lo que pasó entonces esto es importante de tomarlo en cuenta como los judíos ven como están redactando profecía y es parte de la de lo que respecta al movimiento apocalíptico que el movimiento apocalíptico lo que lo que están tratando de hacer es más lejos de bueno están están queriendo predecir el futuro que el futuro es simplemente para ellos que Yahweh va a ganar pero también darle aliento a la comunidad que está siendo perseguida a seguir a ser fiel para que al final puedan recibir ya su puedan recibir la vida eterna pero bueno ya después después de decirle esto quisiera leer lo que no he escrito sino que he traducido porque yo creo que es un buen resumen de dos páginas bueno una página con dos lados por la persona es Brian S. Rennie profesor de filosofía y religión en Westminster College y cuando yo ponga este audio y video que también está en YouTube lo van a poder ver ok entonces lo van a poder ver y lo van a poder leer y ahí están los links a esta persona pero lo más importante es que quiero que ustedes tengan al menos este conocimiento con respecto a este debate de que cuando fue y tenemos cuando fue y oigan las palabras compilado que sería lo que Joyce Baldwin apela o parte de los de los muy conservadores apelan que el libro en sí fue quizás no escrito sino que fue dado oralmente y fue hasta en el siglo 2 o en el siglo 3 antes de Cristo que finalmente se escribió muchos dicen eso también y eso es parte también y se recuerda cuando Génesis dice de que cuando no habían reyes en Israel y en Génesis está hablando de de 300 400 años antes de del evento entonces tenemos que tomar en cuenta de que hay redacción dentro de la Biblia hay redacciones hay los escritores ven las cosas de diferentes puntos de vista por eso tenemos primera y segunda reyes primera y segunda Samuel y primera y segunda crónicas la historia la tenemos repetida tres veces y cada quien pone énfasis en cosas diferentes igualmente las profecías por eso es que Isaías aquellos que no sabían Isaías se divide entre primero Isaías segundo Isaías y trito Isaías se cree que fueron tres escuelas o tres personas que compusieron Isaías y y entonces se recopiló el libro y se hizo un solo libro y algo así ¿por qué? ¿por qué creemos eso? porque esa es la 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 tesis de eso o la hipótesis de eso es porque eso pasó con los salmos sabemos que los salmos fueron compilados no sabemos que David solo escribió setenta salmos en su tiempo y los hijos de Asaf hay un salmo de Moisés el salmo 90 hay un salmo de Moisés que ahí está también o sea que alguien como Lucas dice que él anduvo buscando y buscando información así también pasó en el antiguo testamento cosas que muchas veces no nos paramos a pensar de cómo es que se recopilaron estas cosas y el vocabulario en hebreo o en arameo o en griego cómo es que refleja la época en la cual fue redactado hay veces y redactado yo que lo que estoy lo que estoy diciendo es que ya quizás tenían ya la obra de Daniel en este caso que estamos hablando de Daniel y se redactó o sea se volvió a escribir o se volvió a poner con otros puntos de vista o añadiduras ya en los tiempos de los macabeos ahora lo que voy a leer es no esta persona y hasta cierto punto yo también tenemos el punto de vista de que no que fue escrito totalmente en el año 165 por el año 165 y ahorita van a oír las razones entonces aunque en realidad no dice haber sido escrito en el siglo 6 antes de Cristo el libro Daniel da fechas internas claras como el tercer año del reinado del rey Joasim Daniel 1 1 es decir el año 606 antes de Cristo el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor capítulo 2 versículo 1 es decir el año 603 antes de Cristo el primer año de Darío en Daniel 9 1 es decir el año 522 antes de Cristo en el tercer año de Ciro capítulo 10 versículo 1 esto es 547 o quizás 536 antes de Cristo Daniel y sus asociados son retratados como judíos exiliados en Babilonia durante ese periodo sin embargo varias inconsistencias internas dan lugar a ciertas preguntas y nos vemos obligados a preguntar si estas fechas pueden tomarse como la fecha de composición aquí está la palabra composición si es que se ha compuesto el libro de él y después vamos a ver al final porque es que él cree de que el libro de Daniel es compuesto primero quien era Belsasar el libro de Daniel lo retrata como el rey de Babilonia en el primer año de su reinado Daniel tiene su sueño de las cuatro grandes bestias que emergen del mar Daniel 7 capítulo 7 versículo 1 al 14 se dijo que Belsasar había sido asesinado después de ver la escritura en la pared momento en el que supuestamente Darío el Meda se hizo cargo del reino de Babilonia capítulo 5 versículo 30 de Daniel en realidad Belsasar era el hijo del rey de Babilonia Nabonidus y él gobernó el lugar de su padre cuando Nabonidus fue a vivir a Teima en el desierto árabe durante ocho años en el 552 al 545 antes de Cristo sin embargo no existe evidencia del asesinato de Belsasar y se conoce por extra conclusiva evidencia bíblica de que de hecho Ciro de Persia arrebató la corona babilónica de Nabonido en 539 antes de Cristo Darío fue el segundo sucesor de Ciro después de Cambices y él Darío ascendió al trono persa en el 522 antes de Cristo ¿cómo podría el autor del libro de Daniel cometer tal error si viviera y escribiera a él en el tiempo indicado? el autor del libro de Daniel parece colocar el reinado de Ciro después del de Darío nuevamente un error inexplicable para un actor contemporáneo con estos con estos eventos además no hace mención del hecho de que fue el edicto de Ciro de 1500 de 538 antes de Cristo lo que finalmente permitió a los hebreos regresar a Israel este es un evento crucial en la historia de la religión de Israel y seguramente merecía una mención en cualquier autor de ese periodo y es cierto esto bien es cierto no hace mención acerca del edicto que tienen que regresar que contamos en Nehemias y Estras tercero no parece ser consistente con los hechos de los babilonios se representan que los babilonios se representan como persiguiendo activamente a los judíos e intentando destruir su religión de hecho los judíos vivían en paz y tenían muchas oportunidades de practicar su fe en el exilio en Babilonia la sinahoga y la canonización de la Torah tienen sus orígenes en el judaísmo babilónico como por supuesto el talmud babilónico y esto es bien importante que tomemos en cuenta porque cuando leemos en Nehemias de que no todos quisieron regresar del exilio ¿por qué? porque estaban bien estaban tranquilos ellos ellos no querían regresar a Judea donde estaba destruida y desolada y tenían que pensar de nuevo no ellos estaban alegres de estar allá en 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 este en Babilonia y por lo tanto no creo que como se llama que ellos iban a estar que que este hecho de que en que en Daniel vemos que están siendo perseguidos y todo eso sea represente lo que Nehemias representa y esto también es bien importante para aquellos que quieren mantener el texto sin que no se contradiga a sí mismo porque cualquier persona puede decir lo mismo lo que le estoy diciendo yo de que de que como es que entonces en Nehemias vemos que que no están siendo perseguidos los judíos más bien están siendo perseguidos por las personas que viven en Judea mientras que Daniel dice que los judíos están siendo perseguidos en Babilonia pero esto es para más que todo para apologética en cuarto lugar las predicaciones dadas por Daniel en la forma de interpretación de sueños y visiones son notablemente precisas hasta cierto punto él predice el surgimiento de cuatro reinos capítulo 2 versículo 31 al 45 estos pueden identificarse fácilmente como el imperio griego babilónico persa y el dividido imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno él continúa diciendo el futuro entre comillas con gran precisión él habla de un rey poderoso que se levantará y gobernará con gran dominio al que se le puede reconocer como Alejandro que gobernó en el 336 al 323 antes de Cristo y esto está en Daniel capítulo 11 versículo 3 entre los tolomeos que gobiernan en Egipto los reyes del sur y los celucidas que gobiernan en Babilonia los reyes del norte estas predicciones generales se vuelven mucho más detalladas y específicas cuando él predice la conquista del rey del sur por un rey del norte que hará lo que ni sus padres ni los padres de sus padres hayan hecho dispersando entre ellos el saqueo el botín y los bienes eso está en capítulo 11 de Daniel versículo 24 ver también capítulo 7 versículo 7 a 10 y capítulo 8 versículos 9 al 12 se entre comillas predice que este rey hará que cesen los sacrificios del templo capítulo 9 27 y que establezcan un sacrilegio desolador en el templo en el templo capítulo 12 11 esto no puede ser otro no puede ser otro que Antíoco cuarto Epifanes el gobernante selucida gobernador de Babilonia que profanó el templo de Jerusalén en el 167 antes de Cristo y levantó una estatua de Zeus con quien se identificó desafortunadamente después de estas entre comillas predicciones notablemente precisas Daniel se altera capítulo 11 40 cuando predice que este rey será atacado por el rey del sur esto no concuerda con ningún evento histórico finalmente y de considerable importancia es el hecho de que el libro de Daniel nunca se agrupó con el Nebín hebreo los profetas sino que siempre ha pertenecido al Ketubín los escritos si el autor hubiera sido aceptado como un judío del exilio en el siglo VI esto su trabajo habría sido anterior a Esdras y Nehemias y ciertamente se habría considerado lo suficientemente autoritario para agruparlo con los otros profetas aunque Joyce que Joyce Baldwin habla de que de que el argumento el otro argumento es este de que los de Qumran ahí está Daniel y que Daniel tiene que haber sido anterior digamos del siglo al menos tercero para que los de Qumran tengan los manuscritos de Daniel para que tuviera la antigüedad el texto o el manuscrito para así ellos tenerlo entre sus escrituras pero lo que muchos piensan es que quizás ellos mismos las crearon así que este es un debate que va a seguir hasta que el Señor venga que explicación podría dar sentido a estas inconsistencias la conclusión más obvia sería que el libro de Daniel fue escrito en el momento de la profanación del templo por Antíoco cuarto durante la revuelta Macabea que provocó ese sacrilegio eso explicaría por qué el autor no es muy preciso acerca de los eventos del siglo sexto antes de Cristo por qué es tan por qué por qué es tan preciso sobre la época de Antíoco y por qué nunca fue incluido en los profetas recordemos que lo que acabo de decir que cuando se agrupa la Biblia yo tengo yo tengo un video que ustedes pueden ver que yo le estaba diciendo una serie que le llamaba Escuela Dominical ahí como ahí hago el recuento de cómo el canon del Antiguo Testamento se agrupa tanto del modo cristiano como del modo judío y y Daniel no está entre los profetas entonces sí que eso es importante tomar en cuenta ¿qué otra evidencia existe para respaldar tal conclusión aparte del hecho de que responde a nuestras a nuestras preguntas tan claramente primero la historia las historias sobre Daniel habían circulado antes de la época de Antíoco y se habían usado durante mucho tiempo para alentar la obediencia fiel y la observancia de la ley judía sin embargo todas las historias del libro de Daniel se relacionan directamente con la persecución bajo Antíoco o Antíoco la lealtad a las leyes alimentarias judías y la negativa a adorar imágenes de otros dioses se había convertido en una cuestión debido a muerte en el imperio en crisis de Antíoco segundo el nombre de Nauconosor contiene una referencia disfrazada de Antíoco a aquellos que conocían la numeración hebrea el rey de Bailonia del 605 al 562 antes de Cristo se llamaba Naucuduri Usur que debería traducirse al hebreo como Neucat Rezar como se encuentra en por ejemplo Jeremías 462 y el 3911 el cambio de esa letra le da a ese nombre el mismo valor numérico en hebreo que no tenía números separados y por lo tanto usaba letras para representar números como el nombre Antíoco Epifanes esto es demasiado casual para ser accidental y demasiado ingenioso para ser milagroso en tercer lugar todo el género de la literatura apocalíptica que Daniel representa solo se desarrolló durante el periodo de crisis y persecución bajo Antíoco los pocos ejemplos de apocalíptico en el Antiguo Testamento son todos tardíos y aquí está hablando acerca de Zacarías y Malaquías y otros y otros textos también apocalípticos en los profetas menores y la popularidad ah bueno y ahí y ahí y vale la pena mencionar también de que de que también es cierto como dije ciertos textos de Isaías quizás Jeremías Ezequiel que se consideran apocalípticos o que tienen un sabor de los tiempos finales también puede ser redactado mucho después del libro pero eso es una una teoría y la popularidad de apocalíptico en el Nuevo Testamento es una indicación de que era una forma literaria relativamente nueva y popular en la época de Jesús como había dicho al principio este escrito es original por Dr. Brian S. Renni profesor de filosofía en religión en Westminster College yo les invito a todos ustedes a seguir la conversación tanto en el canal de YouTube que lo van a poder ver en las notas de tanto del canal de YouTube como también aquí en el blog donde están las cosas donde yo publico también les invito a que sean parte del canal de YouTube se suscriban también a Anchor FM donde el podcast vive también que se suscriban a LuisJobel.com y reciben también la notificación cuando yo publico algo también le invito a que me siga personalmente en LuisJobel en Facebook donde también tengo mi página personal donde mando estos estudios también le invito a que si usted puede donar a esto que estoy haciendo a LuisJobel.com yo le invito a que si usted puede dar dos dólares o cinco dólares al mes en Patreon.com y los links lo podrá ver usted abajo en las notas de este podcast espero que esto haya sido de edificación y también que le haya usted al menos expuesto a este tema de que se habla mucho con respecto a la autoridad y la fecha en la cual el libro de Daniel en la cual el libro de Daniel fue hecho o escrito que Dios les diga y hasta la próxima